Hola chavales, soy Pedrito Valenciinista, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos aquí en el unboxing de la revista Jugón número 108 que se supone que es del mes de octubre ha salido hoy, día 26 de octubre, en toda España vale 3.95 y trae gratis dos sobres de Mega Grax con 12 cards y dos cards de edición limitada vamos a abrirla vamos con las dos cards la primera es Llorente del Sevilla número 456B y la segunda es Joaquín del Betis número 105B vamos a abrir los paquetes gratuitos el primero es Juan Muñiz segundo, Charles tercero, Eric Bailey cuarto, Paco Alcácer y quinto, Molinero y sexto, Planas vamos con el segundo y último paquete tenemos a Areola Messi Mega Héroe Carrasco Hernán Pérez Duarte y Roberto Lago bueno, pues vamos a a ver la revista jugando un poco por detrás tenéis publicidad de la nueva revista de la WWE vamos a verla un poco aquí hay publicidad de Mega Cracks a ver si encuentro lo que van a dar en la próxima revista los próximos regalos bueno, aquí están los posters viene uno de Sevilla uno de Abdenur otro de Joaquín otro de Bacambú Bacambú uno de Messi el calendario de la Champions League Gabu García James la formación del Sporting y Javi Guerra pues parece que este mes se han olvidado de poner lo que van a dar en la próxima revista o al menos yo no lo encuentro Panini cada vez hace peor las revistas la verdad cada vez saca las revistas más tarde así que se despide Pedrito en el que instala y suscribiros y nos vemos en más vídeos adiós